Mis amigos, se viene la nueva edición de la Liga de Naciones 2024 con CACAF. Hoy ha enviado todos los lineamientos, fecha de sorteo, conformación de grupos en cada una de las ligas y por supuesto, va a jugar nuestra selección nacional de Guatemala, la Liga de Naciones. Bienvenidos a este nuevo videoblog. Yo soy Carlos Marín y es un gusto el poder estar con todos ustedes acá a través de Ciudad Deportiva. Si le gusta nuestra información, le gusta nuestro contenido en Facebook, dele like y comparta. En YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal, pero también hágase miembro, como lo puede hacer activando el botón que dice unirse. Le pedirá algunos datos, usted los llena y será parte de nuestra comunidad. Y recuerde que también nos puede enviar un súper comentario, un súper sticker, lo que usted quiera en nuestro canal de YouTube Ciudad Deportiva Guatemala. Comenzamos con la información. Hoy, antes del mediodía, la CONCACAF ha enviado una circular informativa a todas las asociaciones miembros y el titular del comunicado es Liga de Naciones de CONCACAF edición 2024-2025. Dice la nota. Estimados presidentes y secretarios, primero le voy a leer la introducción y luego le voy a explicar todo dónde jugará Guatemala, contra quién va a jugar Guatemala, cómo es el sorteo. ¿Hay cambio de formato con aquel formato de sistema suizo? Bueno, yo se lo cuento a continuación. Dice, tras una exitosa tercera edición de la Liga de Naciones de CONCACAF, que concluyó con los finales de la Liga de Naciones de CONCACAF en Dallas, Texas, en marzo de 2024, estamos emocionados de comenzar a planificar la cuarta edición de la Liga de Naciones de CONCACAF, la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF se llevará a cabo durante las ventanas de partidos internacionales de septiembre, octubre y noviembre 2024, para que usted me vaya apuntando la fecha. Con un total de 98 partidos, la cuarta edición de esta competencia concluirá con las finales de la Liga de Naciones de la CONCACAF durante el verano de marzo 2025. Ojalá, primero de los que estemos peleando estas finales. A través de esta información nos gustaría proporcionar la información detallada importante sobre la Liga de Naciones de CONCACAF 2024, que también hallan el camino hacia la Copa Oro 2025. Así que no es nada más la Liga de Naciones, ahí jugamos, ganamos, empatamos o perdemos. No, nos jugamos el boleto a la Copa Oro. Y recuerde usted que el año pasado, 2023, tuvimos una muy buena Copa Oro, siendo líderes de grupo, avanzando en la siguiente ronda, y bueno, quedamos eliminados a manos de Jamaica. Comienzo entonces la información. Le quiero comentar que la Liga de Naciones, la fase de grupos, se jugará en un nuevo formato. Ojo, no se me pierda por acá, porque que diga nuevo formato no significa que será nuevo sistema de competencia. Solamente dice nuevo formato, que divide a tres ligas, A, B y C. La distribución de los equipos en cada liga se determina con base en los resultados de la Liga de Naciones 2024-2025. No se me pierda por ahí, por favor, porque que diga nuevo formato no significa que cambie el sistema. El nuevo formato es porque ahora esta nueva edición únicamente entrega clasificación a Copa Oro y permanecer ya sea en avanzar de Liga C a Liga B, de Liga B a Liga A, o permanecer en Liga A. No hay Copa América. Acá cambia todo. Ese es el pequeño cambio en la información. Entonces dice, nos vamos a enfocar en lo que nos compete a nosotros. La Liga B, la Liga C, pues no competimos ahí. Nosotros somos de los de arriba. Dice que la Liga A estará compuesta por 16 equipos. De la siguiente manera, los cuatro mejores equipos, según la clasificación de CONCACAF, de la ventana de FIFA de marzo 2024, están presembradas en la etapa de cuartos de final Liga A. Es decir, con esto, mis amigos, que ya de antemano el ranking de marzo sirve para determinar las primeras cuatro selecciones que estarán, digámoslo así, ya preclasificadas. Es decir, que no hacen fase de grupo, no hacen ronda previa. Entonces, luego dice de esto, que las cuatro primeras selecciones estarán preclasificadas. Luego, las siguientes doce selecciones, doce mejores equipos de la clasificación de CONCACAF, serán sorteadas en dos grupos, de seis equipos cada uno. ¿Qué hace? Puso dura la cosa. ¿Dónde están incluidas? Canadá, Costa Rica, Cuba, Guyana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Jamaica, México, Martinica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos. Son las selecciones que estarán en estas doce, que no están, o sea, van a jugar una ronda previa porque son dieciséis selecciones. Los partidos de la fase de grupo de la Liga A, se jugarán en un sistema de Liga estilo suizo. Vuelve la burra el trigo, volvemos con lo mismo del sistema suizo, un sistema que nos hace pedazos, que no es ecuánime, que no es el mejor, porque otra vez nos va a tocar jugar dos veces contra Panamá. No, hombre, señores de la CONCACA. Juguemos todos contra todos, todos contra todos. sí, ahí nos nivelamos en fuerza, no, dos aquí y dos allá. Ese es el sistema suizo. Chorreada, no estoy de acuerdo con el sistema suizo. como se muestra en la tabla a continuación, con cada equipo disputará un total de cuatro partidos. Otra vez, cuatro partidos nada más. Grupos de seis, donde jugamos cuatro partidos nada más. Dos como local y dos como visitante, con tres puntos por victoria, un punto por empate y cero puntos por derrota. Los partidos no podrán disputarse en otros países sin el permiso expreso de CONCACAF. Es decir, que obviamente no puede venir Guatemala y pedir que se juegue en Estados Unidos. Esto es lo básico que tenemos que saber de la Liga A, porque ahí explican de la Liga B, la Liga C, pero eso no nos interesa. Dejo ahí, porque ya les voy a explicar las fechas en las cuales se jugaría esta competencia. Pero sigo con la información. Por favor, no se me pierda, por favor. Bueno, lineamientos del sorteo. Porque el sorteo se va a realizar el seis de mayo a las siete de la noche, hora del este, cinco de la tarde, horario de Guatemala, seis de mayo. Lineamientos del sorteo. Con base en el ranking de CONCACAF del 31 de marzo de 2024, las asociaciones miembros participantes clasificadas del 1 al 41, se sortearán en la fase de grupo de la siguiente manera. Liga A. México, Estados Unidos, Panamá, Canadá, clasificarán directamente a cuartos de final como los cuatro mejores equipos del ranking. Yo había mencionado a Estados Unidos anteriormente, Estados Unidos, bórrelo. México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. avanzan a cuartos de final directamente como los cuatro mejores equipos del ranking. Ya en el sorteo, Bombo 1, Jamaica y Costa Rica, quedarán sorteados en la posición A1 y B1 como los siguientes dos equipos del ranking. Es decir, que habrá cabeza de serie, cabeza de grupo, Jamaica y Costa Rica. Por favor, háganos la campaña, quítenos a Jamaica en el sorteo. Bombo 2, Honduras y Guatemala. Bombo 3, Trinidad y Tobago y Martinica. Bombo 4, Cuba y Guadalupe. Bombo 5, Nicaragua y Surinam. Bombo 6, Guyana Francesa y Guyana. Esta es la distribución. Repito, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá, pasan directamente a cuartos. Nosotros quedamos para sortearnos en los dos grupos de seis selecciones cada uno. Habrá A1 y B1, cabezas de serie, Jamaica y Costa Rica. Y luego cada bombo se va a ir sacando una selección, son dos las que van en cada bombo, y se van colocando A o B en el grupo. Jamaica y Costa Rica, Jamaica es cabeza de serie de uno, Costa Rica es cabeza de serie del otro. Sale Honduras y Guatemala, Bombo 2, Bombo 3, Trinidad y Tobago, Martinica. Bombo 4, Cuba y Guadalupe. Bombo 5, Nicaragua y Surinam. Bombo 6, Guyana Francesa y Guyana. Es decir, mis amigos, que puede salir un grupo, por ejemplo, Jamaica, Guatemala, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Nicaragua y Guyana Francesa. Por ejemplo, ese puede ser un grupo. Así queda la conformación. Con esto concluirá el sorteo y se pasa a lo siguiente, ¿verdad? Se va sacando cada selección y ahí va. Sorteo oficial de la Liga A, el sorteo de la Liga A se hará un total de seis bombos con esferas. Cada bombo se va sacando una selección y ahí queda la conformación de cada uno de los grupos. En formato suizo. Dos en el Doroteo Huamuch y dos afuera. Esto es lo que queda. Bueno, sigo con esto. Ascenso y descenso. Al concluir la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF, se implementará un sistema de ascenso y descenso de la siguiente manera. Liga A. Esto es bien importante porque aquí nos jugamos la clasificación a la Copa Oro. Liga A. Los equipos que terminen quinto y sexto de cada grupo descienden a la Liga B. Los cuatro equipos primeros avanzan a la siguiente ronda. Los equipos que terminen cinco y seis descienden a la Liga B. Primero objetivo, no quedar quinto y sexto para Guatemala. ¿Verdad? Para no descender. Los cuartos de final de la Liga A, es decir, donde está Guatemala, después de la fase de grupos, los primeros y segundos lugares de la Liga A avanzan a los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde se unirán a los cuatro mejores clasificados de la Liga A, donde está México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica. No, ¿quiénes son? Espérenme, espérenme, me perdí. Para repetir, es, eh, pa, 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 Estados Unidos, México, Canadá, y, me falta uno, muchachos, ahora lo reviso, ay, qué pena tardarme así en el video, pero se me fue la onda, eh, México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Estos son los cuatro que avanzan directos, ¿verdad? Y luego las otras doce selecciones son las que nos quedamos esperando. Entonces, dice lo siguiente, los cuartos de final de la Liga de Naciones se jugarán en un formato de local y visitante, con los ganadores de la puntuación agregada en cada cuarto de final, avanzan a la fase final de la Liga de Naciones, y atención, los cuatro primeros equipos en el ranking fueron preclasificados a cuartos de final, utilizando el ranking de la ventana de octubre 2024. Clasificación a Copa Oro, esto es importante. Los cuatro ganadores de los cuartos de final clasifican a la Copa Oro con CACAF 2025. Además, los cuatro perdedores de los cuartos de final avanzan a las series preliminares de la Copa Oro con CACAF 2025. Además, las asociaciones miembros participantes calificarán para la Copa Oro 2025 a través de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2024-2025. Se compartirán más detalles sobre el formato en un futuro próximo. Los equipos que terminen tercer y cuarto lugar de la Liga A avanzan a los prelims de la Copa Oro. Los ganadores de cada grupo de la Liga B avanzan a la Copa Oro con CACAF y los dos mejores segundos lugares de la Liga B avanzan a la ronda preliminar de la Copa Oro con CACAF 2025. Repechajes de la Liga A y la Liga C. Después de la fase de grupos, los finalistas del quinto y sexto lugar de la Liga A avanzarán al repechaje de la Liga A de Naciones de CONCACAF, donde se unirán los tres ganadores de grupo y el mejor segundo de la Liga C en función de sus resultados durante la fase de clasificación. El repechaje de la Liga de Naciones de CONCACAF se jugará en un formato de ida y vuelta. Los ganadores del puntaje agregado en cada repechaje avanzarán a las preliminares de la Copa Oro. Bueno, mis amigos, para redondear esta información, si nosotros avanzamos a los cuartos de final, es decir, quedamos en primer y segundo lugar del grupo A o del grupo B, avanzamos a cuartos de final y nos enfrentaremos, según el sorteo, México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Estas cuatro selecciones ya están preclasificadas a cuartos y se suman los dos primeros lugares de cada grupo, grupo A y grupo B de la Liga de Naciones. Esto es lo que se viene. Los cuatro primeros equipos del ranking clasificados esperan a los cuatro ganadores, dos de cada grupo, uno y dos. Los cuatro ganadores de cuartos de final clasifican a la Copa Oro 2025. Además, los cuatro perdedores de los cuartos de final avanzan a la ronda prelims de Copa Oro. Es decir, si pasamos a cuartos y perdemos, todavía tenemos opción de jugar la Copa Oro, ir a preliminares. Además, los equipos que terminen tercer y cuarto lugar de la Liga A, es decir, si nosotros entramos a la fase de grupos, no pasamos primero y segundo, todavía siendo tercer o cuarto de la Liga A, avanzan a los preliminares de la Copa Oro con CACAF. Pero ahí ya jugaríamos contra los ganadores del grupo B, de la Liga B, los dos mejores segundos lugares de la Liga B estarían en preliminares. Y luego, obviamente, ya está el formato de los cuartos de semifinales y finales ya en la Liga de Naciones. Así que, mis amigos, espero haberme explicado. Este es el sorteo. Se viene el 6 de mayo. Lo importante será estar pendiente de qué selecciones nos tocan, qué selecciones nos pueden tocar en el sorteo. Que ya sabemos que es durísimo el sorteo. Clasifica directo a Estados Unidos, México, Panamá y Canadá a cuartos de final. Luego, tendremos que probar suerte nosotros. Cabeza de serie Jamaica o Costa Rica nos puede tocar con Honduras, Trinidad y Tobago, Martinica, Cuba, Guadalupe, Nicaragua, Surinam, Guyana Francesa o Guyana. Esto sería lo que nos estaría tocando en el sorteo. Como primer punto importante, no quedar quinto y sexto de ese grupo, si no descendemos a la Liga B. Quinto y sexto, si quedamos cuarto o tercero, podemos pelear el repechaje para entrar a preliminares de Copa Oro. Si quedamos primeros o segundos de los grupos, vamos directamente a cuartos y ya estamos metidos en preliminares. Si ganamos el partido de cuartos, es decir, avanzamos a semifinales, estaríamos en la Copa Oro. Mis amigos, ahí está servida la mesa, se viene una nueva Liga de Naciones, con todo y esto del sistema suizo que no estoy de acuerdo. Bueno, así viene la próxima clasificación a Copa Oro y permanecer en el top de la Liga A, que es donde siempre tiene que estar Guatemala. Yo soy Carlos Marín y recuerde que esta camisolona usted la puede adquirir en Store Guatemala, 4217-0400, Store Guatemala, la tienda oficial de selección nacional. Dele like en Facebook si le gustó la información y comparta. Si le gusta nuestra información en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal y dele en el botón de unirse, por favor, para ser miembro. Mándenos un super sticker, un super gracias. Aquí estamos. Esto es Ciudad Deportiva. Hasta la próxima.